Bueno y nos quedamos sin gasolina, lo bueno es que estamos a cinco kilómetros de Salar, de Colchina, no sé qué. Ese es el problema con la gasolina bolivariana. Entonces, bueno, vamos a empujar a Villaspa hasta allá. Bueno, estamos en Colchina y gracias a Dios alguien nos está ayudando con gasolina. Con esta ya podemos llegar a Uyuni. Creo que caminé cinco kilómetros. Allá está la carretera y bueno, vamos a regalarle una calca de Vespa Kool Trip por habernos ayudado. Bueno y después de habernos quedado sin gasolina, estamos ya en el Salar de Uyuni. Miren la cantidad de calcas que hay, asombroso. Por aquí debe estar algunos de mis amigos, algunos que he conocido en ruta. Impresionante. Bueno, aquí está nuestra calca ya. Vamos a hacerlo en un plano cercano. Ahí está, Vespa Kool Trip. ¡El Salar de Uyuni! Bueno y finalmente estamos en el Salar de Uyuni. ¡Wow! Es increíble, estamos en el atardecer. Hay muchos carros. Pero miren qué maravilla. Bueno y después de haber caminado de cinco a siete kilómetros, nadie nos quería llevar. Entonces, tocó caminar. Ya estamos ya casi en la entrada del Salar. Vamos a tratar de conseguir un carro que nos llegue a la isla de las Banderas. Que nos ayude. A ver cuánto nos cobra. Grabar ahí y regresar porque queremos llegar a la frontera hoy. Así que bueno, vamos a ver qué pasa. Bueno y estamos en el Salar, en la saldilla. Ojalá alguien solo quiera llevarme a la isla de las Banderas. Muy cansado, muy cansado. Pero prefiero esto a esforzar mucho a ver la cantidad de saldilla. Bueno y conseguimos a alguien que nos lleve. Lo bueno que va a hacer una camioneta, ¿no? Y bueno, vamos a la isla de las Banderas. Es lo único que quiero llegar. Hay mucho por recorrer aquí. El tour está más o menos, bueno acá peor, no hubiéramos pasado. Está como en 100 pesos bolivianos. Dependiendo si es el full day. Y bueno, creo que te incluye comida. Entonces... Bueno, nosotros también por el tiempo no cogimos el tour ni nada. Y ahorita lo que queremos es grabar allá y poder regresar. Bueno y aquí es donde sacan la sal. Pueden ver que están las máquinas, están los camiones. Y ahorita ya nos vamos a la isla de la Banderas. Parece que el señor que no está llegando se perdió, pero agotando se llega, ¿no? Bueno estoy feliz de estar en Uyuni. Increíble el lugar. Algo increíble. En verdad tuvo que haber sido un océano. Porque no sé, no me explico cómo puedes ver esto. Bueno y vamos llegando ya a la isla de las Banderas. Wow. Estoy muy emocionado. Aquí traje la bandera de Ecuador para tomarnos una fotito y grabar. Bueno, esperemos volar el drone. Parece que no hay tanto viento. Pero bueno, estoy feliz. Bueno y finalmente estamos en la isla de las Banderas. Wow. Creo que son 20, 30 kilómetros de la salida del Salerno. Y bueno, estoy emocionado. Miren esto. Aquí están las Banderas. Y aquí está la de Ecuador. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!